Allá Esta es la vibra de viernes que yo quiero, brother Quiero comentarte que no puedo transmitirte Lo que en mi mente piensa, pues esta letra será extensa Ya no sé lo que hago, consultaré al diccionario Y con estas seis cuerdas improvisarte un largo rato ¡Eh! ¡Y! ¡Un, dos! ¡Eh! 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 No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Inventarte lo que siento ¡Vamos todos! ¡Vamos! No puedo transmitirte lo que pienso No quiero, no quiero, no quiero Inventarte lo que pienso No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Transmitirte lo que pienso Qué buen tema Temazo, temazo Qué buen tema Y qué buen video también También ¿Cómo estás tú? Ya, es que me fui para la playa Yo también Me senté así en la orillita ya Ya no tenía los zapatos puestos y todo Jorge Cuéntame ¿Cómo estás tú? Qué buen tema para empezar esta selección musical, Jorge Medagrador Completamente, sí, una de mis favoritas Con eso conocí a Raguayana en su momento Por eso quise traerla hoy ¿Dos mil qué, brother? ¿Te suena? ¿Dos mil? ¿Sí? ¿Cómo dos mil qué? Bueno Catorce Catorce, más o menos No, tiene que ser menos No, ¿2013? ¿Meno, sí? Sí, mi pana Mira, 2009 Oh 2009, escúchame Yo recuerdo haber estado con Raguayana O sea, del equipo de zona escolar Estuvimos haciendo las gaitas del Club Puerto Azul Y fue 2009 Y en esa época ellos fueron a Lechería Yo me acuerdo que todavía estaban en el colegio Y mis panas que eran un pelín más grandes Que estaban en la orquesta, me acuerdo No, vamos a ver a Raguayana ¿Quiénes son ellos? Y tal Claro, claro Y yo estaba súper pequeña Saltamontes, como dices tú Allí en el colegio Sí, sí, sí No estaba clara de quiénes eran Hasta unos añitos después Cuando me vine para Caracas Que fue que los conocí Claro O sea, conocí la música de ellos Y yo dije Concha, me pelé ese bonche allá en Puerto La primera banda que tuvo Beto No puedo decir el nombre al aire Pero se llamaba Coma Coma algo Y era muy loca esa banda ¿De pana? Y estaba fofo también ¿En serio? Sí, muy divertido Qué cool Después me cuentas cómo se llama Bueno, sí se puede decir Pero es un accidente Es coma etílico Ah, ok, ok, ok Es un accidente Algo que es terrible Y que no debe suceder, obviamente Pero así se llama Muy loco, muy loco Ok, ok, bien Un poquito ahí de background Sí ¿Con qué más vienes, Jorjito? Bueno, esta capaz Si no la conozcan mucho En que, bueno No porque se ha experimentado Nada Sino porque también la conocí Hace recientemente La tengo un poquito más pegada También de aquí de Venezuela Es una banda llamada Los Naftas Llamada Cueva ¿Llamada? Cueva, Cueva Cueva Ah, qué interesante Ok, vamos a escucharlo Salte de la Cueva Salte de la Cueva Y es una ironía Solo explícame Cómo lo haces Salte de la Cueva Salte de la Cueva Ah, me encanta Cuanto que no aparezca La niebla es solo nuestra En mis manos En mis manos Y es una hipocopía La nulina es la misma De mis millones De mis ilusiones ¿Dónde quedará? ¡Aplausos! ¡Qué buena! ¡Aplausos para ti! ¡Claro que sí! ¿Sabes qué me pareció brutal? La mezcla de la DJ Valeria Quedó finísima Mira, ven, tráelo por acá Valeria, conéctalo desde aquí Dijita Ponla aquí, ponla aquí Venga Exacto Venga Mira, estuvo buenísimo eso Jorge Me encantó porque Nunca había escuchado a esta banda Cuéntame un poco más de ella ¿O qué sabes de ella? No mucho Porque también es claro Yo la conozco Porque un amigo me recomendó Su playlist en Spotify Y dije Nada, vamos a ver qué tal Y digo ¿Qué nombre está claro de banda? Ok De banda No, no te escuchamos bien Jorge, perdona Te retiraste del teléfono Y perdimos totalmente lo que decías ¿Cómo? ¿Aló, aló? ¿Se me escucha? Ahora sí Ahora sí Capaz la señal Repito Este, no Yo resulta que la banda Yo no la conozco ¿Verdad? Solo conozco esta canción Porque está dentro de la playlist De un amigo en Spotify Y dije Nada, vamos a escuchar qué tal Me pareció muy raro el nombre de la bandida Vamos a ver Mira Qué fino, Jorge Mira, voy a aprovechar este momento, Jorge Porque conoces a un artista que se llama Andrés Mata Sí, claro Mira Andrés Mata te está escuchando en este momento Y yo voy a aprovechar para mandarle saludos a él Y a Romerito Les mandamos un abrazo enorme Sabemos que están por ahí en línea Y bueno ¿Qué pasó? Ah Un gran saludo Valeria también les manda saludos, muchachos Larga vida al Andrés Mata Matatán El Matatán Matatán Jorge, ¿con qué vamos? Ahorita El tercer y último tema Sería multicolor de tomate Este que es un poquito más conocida la banda Y capaz Ay Dios Ok, vamos a Venga, venga Colocarla por aquí Venga Ahí viene Ahí viene A ver ¡Alevatio! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 Ah, eso es peludísimo Iba a ser un 5 por 8, pero es peludísimo Soy tu fan Soy tu fan, María José Castejón ¿Qué ritmo hiciste? Bueno, hice como un Joropo Pasándome en el joropo, pero cayéndome en el tiempo Estamos, qué belleza es la música, Vale Yo soy como un músico Soy un músico frustrado, sin duda Pues me gusta mucho la música Jorge Bueno, bueno, bueno Estamos, Jorge es demasiado educado Mira, brobersito Gracias, Chamo Qué buena selección musical, brother Quise quedarme un poquito más Aquí en Venezuela y no irme tanto a otras A otros países, sino Un poquito de talento nacional Y los nafta Me gustaron muchísimo Sí, es verdad, no me he sentado a escucharlos tanto Por lo menos tiene el caso de tomate frito Ni hablar de raguaiana Totalmente Y a los nafta sí tendría que escucharlos Así es, pero suenan bien Súper fino, súper fino Y además que me encanta que con Radio Reto podamos ser vitrina para esta música Darla a conocer Porque son nuestros Son aquí venezolanos Y esa es la intención Así es Apoyarlos lo más que podamos Así es Eso es correcto Bueno, Jorge, algún mensaje Bueno, ya ofreciste info de valor Sin duda alguna, como dicen por ahí ¿Qué mensaje le quieres dejar a la gente Para este fin de semana? Que además es largo Porque, bueno Tenemos el martes que no hay trabajo Bla, bla, bla Está correcto Bueno, pero Qué mensaje Bueno, sí También que el mismo que les recomiendo a ustedes También es Escuchar un poquito más música Acá Que uno tiene ahí No se sabe muchas canciones Y en verdad hay más talento Lo aplaudo Muy bien, Reversito Así es Así es Gracias, Jorge, por estar con nosotros A ustedes Feliz tarde Mira, Jorge Yo te voy a decir algo Valeria Está muy, muy, muy La mega donde sea Radio Red Todo el contenido que buscas